Lo cierto es que todos estamos aún a tiempo de tomar precauciones para esta noche. No olvidemos que la Navidad puede reunir todos los ingredientes que le gustan al COVID-19, como las aglomeraciones y los contactos cercanos. Doctora Fernanda, su último recorderis para esta noche. Buenas tardes. Ana Milena, buenas tardes. Sin duda, esta fecha trae, lo que podríamos decir, escenarios perfectos para la propagación del virus. Pero ojo, también ya sabemos cuáles son todas las medidas. Y dije todas las medidas, no es solo una. Hay que sumar para contrarrestar y ojalá anticiparnos a todos estos riesgos. Ya no cabe duda, lo hemos repetido hasta el cansancio. Hay que llegar vacunados. En especial, por favor, los mayores de 50 años y personas con comorbilidades. Estar vacunado, les recuerdo, va a evitar principalmente que si llegan a contagiarse, desarrollen formas graves del COVID. Y el contagio sigue dependiendo principalmente de nuestro comportamiento y del buen uso de las medidas de prevención como el tapabocas. Así que es muy sencillo. Miren, entre menos gente, mejor. Entre más ventilación y distancia física, mejor. Y entre más tiempo use la mascarilla o el tapabocas, mejor. Llegó una Navidad muy esperada. Sin embargo, cada familia debe saber quién falta por completar sus esquemas de vacunación contra el COVID. Y por lo tanto, ¿cuáles son aquellos miembros con un riesgo mayor? No se nos olvide que en este país mayores de 50 años hay 1.200.000 personas por iniciar esquema. Están pendientes por completar los esquemas. Más de 2 millones de personas mayores de 50 años. Y de refuerzo están pendientes 8 millones de personas de recibir refuerzo de los mayores de 50 años, que son los que tienen más probabilidad de tener riesgo, complicarse y desenlace fatal. Aún son muchos los vulnerables, por eso que la alegría de la Navidad no los lleve a olvidar. Además, la bioseguridad. Estar en espacios abiertos, ojalá. Y si están en espacios cerrados, que tengan las ventanas, las puertas abiertas. Permitir la circulación del aire evitará que se acumulen aerosoles en caso de personas que tengan el virus y estén asintomáticas. Y en cuanto a los que tienen algún síntoma... Si alguna persona tiene algún síntoma, por leve que sea, quédese en casa. Tiene que aislarse, llamar a su GPS y tomarse prueba. Por favor, mientras habla, reza la novena, canta, baila, usa el tapabocas cubriendo nariz y boca. Retírelo solo para comer o consumir líquidos. El uso correcto de los elementos de protección personal, quiere decir, usar la mascarilla, el tapabocas bien usado, bien puesto. Fuera de eso, lavar a las manos, tener estantes, el alcohol, el aromano. Tenemos herramientas, tenemos soluciones, no lo veamos como un castigo. Hoy las vacunas y el autocuidado han permitido que muchas familias sigan reunidas. Mantengamos el esfuerzo para seguir celebrando más Navidades. A todos, una Navidad segura, con salud. Un abrazo especial y fuerte a quienes están aislados en este momento, a quienes están en un hospital y también a quienes han perdido a sus seres queridos. Fortaleza y consuelo en sus hogares. Fortaleza y consuelo en sus hogares.